¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes. Noticias de nuestra tierra en este domingo electoral. Elecciones al Parlamento Europeo de este 9 de junio en el que la provincia de Jaén y el territorio más cercano a nuestros pueblos y ciudades van a determinar la Europa que queremos para los próximos cinco años. El 100% de las 745 mesas electorales repartidas por toda la provincia y en la que van a poder votar a lo largo de la jornada de hoy los 518.000 electores jienenses llamados a las urnas han quedado constituidas con total normalidad y sin retrasos significativos. De este modo, el primer colegio electoral de la provincia constituido ha sido en Lupión, en la comarca de La Loma, a las 8 y un minuto de la mañana. Y el último ha sido el de Bailén, que abría a las 9 y dos minutos. En los 358 colegios electorales de la provincia se podrá depositar el voto para estas elecciones de los y las representantes como diputados y diputadas al Parlamento Europeo entre las 34 candidaturas proclamadas. El Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo elegida por su friagío directo. Los diputados y diputadas al Parlamento representan los intereses de la ciudadanía en la Unión Europea a escala internacional. España elige a 61 de los 720 diputados y diputadas que van a formar la próxima legislatura, que se extenderá hasta 2029. En lo que a la provincia de Jaén respecta, el censo electoral, como decimos, recoge a 518.000 personas, ascendiendo los nuevos electores en Jaén, que han cumplido 18 años desde los anteriores comicios europeos de 2019 a 5.694 nuevos y nuevas jóvenes electores. Pero vamos ya con el recorrido por distintos puntos en la provincia de Jaén y, como siempre, con los principales datos. Porque la constitución de las mesas de la provincia se ha producido sin incidencias reseñables, como decimos. No obstante, en esta jornada de votación, en un colegio electoral de Úbeda, se ha dado la circunstancia de que en el momento de constituir la mesa no se encontraban presentes ni el segundo vocal ni el suplente del mismo. Ante esta situación, se ha determinado que ejerza las funciones de segundo vocal la persona que había sido designada para la suplencia de la presidencia que se encontraba allí presente. Por otro lado, el personal de la subdelegación del Gobierno ha llevado al colegio Nuestra Señora de la Capilla, en la capital genense, el acta de escrutinio y los sobres para remitir la documentación electoral al juzgado correspondiente tras detectarse la falta de este material electoral en dicho colegio. Pero vamos a repasar ya más datos, otras cifras, información de interés con Alfonso Fernández. El dispositivo electoral se completa en Jaén con el trabajo de 418 representantes de la Administración del Estado encargados de transmitir en tiempo real las incidencias desde la apertura de las mesas y durante toda la jornada y de enviar los resultados de los escrutinios a las 10 juntas electorales de zona. Además, se han distribuido 745 urnas, el mismo número de cabinas y 418 tablets para la transmisión de datos, así como cuatro kits de voto en braille. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral, se ha desplegado en la provincia un operativo integrado por 1.653 agentes, en concreto 287 efectivos de la Policía Nacional, 966 de la Guardia Civil y 400 de las policías locales. Recordamos que en el censo electoral de la provincia finalmente han sido 518.000 electores, de los que 14.378 residen en el extranjero. En esta ocasión son 5.694 nuevos jóvenes electores que se incorporan a estos comicios. Como les decíamos, la mañana ha discurrido de forma tranquila en la capital jiennense, donde quienes se han acercado a los colegios han ejercido su derecho al voto con fluidez y sin incidencias destacadas. Nos vamos a acercar allí con nuestra compañera Carolina Cañada. Absoluta normalidad en la constitución de las 125 mesas con las que cuenta la capital jiennense, las que están llamadas a votar 90.030 vecinos de la ciudad. La jornada matutina ha transcurrido sin incidentes destacables y, al contrario, que en otras citas electorales el flujo de votantes está siendo menor, incluso en los colegios electorales más grandes, los del centro, en los que no se han registrado colas en esta mañana primaveral en plena celebración de las fiestas de la Virgen de la Capilla. Con la misma tranquilidad han ido votando los líderes políticos de todos los partidos censados en la capital, todo ello con un dispositivo de 93 policías locales y otros 43 de refuerzo que están velando por la seguridad. Jornada decisiva para Europa. También en la ciudad de Úbeda, los líderes de las formaciones políticas locales, así como otros rostros, también de la política autonómica, han ejercido su derecho al voto en una mañana electoral que ha registrado en líneas generales un bajo porcentaje de voto. Muestra de ello el porcentaje de participación que se registraba en el matemático pasadas tres horas desde la apertura de los distintos colegios electorales, un 11,43%. Recordemos que en Úbeda, en los comicios europeos del año 2014, el porcentaje final de participación fue inferior al 50% del censo electoral, concretamente el 47,23%. Repasando la votación de distintos rostros de la política en Úbeda, el parlamentario andaluz por Vox, Benito Morillo, lo ha hecho en el colegio electoral de la explanada, señalando la trascendencia de estas elecciones, aportando un dato, siete de cada diez leyes repercuten en la vida cotidiana de los europeos, un mensaje en el que ha incidido también el líder local de Vox, Fernando Navas. Durante décadas, el binomio, el bipartidismo de populares y socialistas se han repartido los cromos en una coalición enorme que han provocado, pues que, por ejemplo, el debilitario de nuestras fronteras, han provocado la ruina del sector primario, han provocado unos barrios más inseguros y, sobre todo, ha dejado a España siempre en un mal papel. Hay que tener en cuenta que la política europea nos afecta en el día a día a todos los uvetenses. Vemos como el arreglo de una calle viene con política europea y nos obligan a quitar aparcamientos. Vemos como la factura de la luz, la factura del agua, la factura de la basura que es municipal. Al final, vemos como los impuestos nos los siguen incrementando, gracias o desgracia a las políticas verdes de la Unión Europea. El presidente de los populares uvetenses, Tomás Fuentes, hacía lo propio en Alto Guadalquivir. Fuentes ha llamado a la movilización con la esperanza de que suba la participación, recordando a la ciudadanía la repercusión directa que Europa tiene en el plano más cercano. Que sepan que estas elecciones les llegan a fondo, que nos toca a todos y que no se nos olvide que, aunque estén lejos, que estemos hablando de Bruselas, todo lo que se habla en Bruselas repercute directamente aquí, en nuestros municipios. Por tanto, que las sintamos nuestras, no las sintamos de lejos. En cuanto al PSOE, la secretaria general en Úbeda, Toni Olivares, también ha ejercido su derecho al voto haciendo un llamamiento a la población a las urnas para que, según Olivares, Europa pueda seguir siendo imprescindible en el desarrollo de Úbeda. Un voto por Europa, pero también por nuestras vidas diarias, para que Europa siga influyendo de manera positiva en el desarrollo de nuestras vidas diarias. Y, sobre todo, vayamos frenando esas corrientes de derecha y de ultraderecha que están poniendo en cuestión todos esos derechos que nos ha costado generaciones y generaciones poder conseguir y que sean reales y efectivas y que, en la actualidad, como digo, están en jaque. Para frenar eso, yo creo que en el día de hoy hay que ejercer el derecho al voto. En Baeza, desde primera hora, ha habido también un discurrir continuo en los distintos colegios electorales establecidos para la jornada de hoy. El primero en ejercer su derecho al voto ha sido el alcalde de la ciudad, el popular Pedro Cabrera, que lo hacía en el colegio del antiguo cuartel de Sementales. Manifestaba ilusión para la jornada de hoy, esperando que haya una alta participación en las urnas y que la ciudadanía decida el nuevo ciclo para los próximos cinco años. Unas elecciones, aunque veamos muy lejanas, son muy importantes para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestra autonomía y para nuestro país. Más del 70% de los fondos, los recursos que llegan a nuestra ciudad provienen de los fondos europeos. Por eso animo a todo el mundo que haya una gran participación, que vengan a votar, que puedan implicarse en lo que es los próximos cinco años de Europa con nuestra ciudad y, sobre todo, bueno, desear que todo transcurra con la mayor normalidad y transparencia posible, como no puede ser de otra manera. Así que un día feliz, un día de la democracia y donde estamos todos pendientes de ese cambio de cinco años, de ese cambio de ciclo, donde esperamos que todo pueda salir, que redunde siempre el beneficio de España, de Andalucía, de Jaén y, sobre todo, de Baeza. Desde el PSOE, la secretaria local, Lola Amarín, hacía lo propio en el Colegio Ángel López Salazar, señalando su deseo de que todas las personas vengan a votar hoy y elegir qué modelo queremos para el futuro de Europa, la importancia de participar y llenar de votos las urnas en esta jornada de ilusión y de responsabilidad. Que todos los hombres y mujeres con derecho a voto vengan y ejerzan el voto, porque nos costó mucho conseguirlo y porque, sobre todo, en esta fiesta de la democracia tenemos que demostrar que no todo es igual, que no todo nos importa lo mismo y que es fundamental que decidamos el futuro de Europa, una Europa que nos ha hecho crecer y que a Baeza, por supuesto, le ha dado tanto. Por eso es tan importante que en este 9 de junio se llenen de votos esta urna y que todos decidamos, el voto que decidamos, vengamos a votar y a disfrutar de esta fiesta de la democracia. Que la gente joven que se incorpora, que las personas mayores, que todos los que tenemos derecho a voto, votemos y decidamos, entre todo, el futuro que queremos para la Unión Europea, que, en definitiva, afecta directamente, como hemos demostrado durante tanto tiempo, a las políticas aquí en Baeza, a las inversiones en Baeza y a todo lo que significa el futuro de nuestra ciudad. Europa es Baeza, mensaje que ha reiterado el portavoz de Baeza Merece Más, Bartolomé Cruz, cuya formación se integra en la coalición Existe. Ha votado sobre las 11 menos cuarto en el López Salazar, recalcando que es en Europa donde se deciden las grandes leyes y normativas, así como la disposición de fondos económicos. Baeza Merece Más, Jaén Merece Más, va en coalición con la coalición Existe y hoy es un día grande para la democracia. Europa, se cree la gente que está muy lajo, pero Europa la estamos pisando. Baeza-Europa, Jaén-Europa y es una selección muy importante para Baeza y para Jaén y para toda España. En Europa se decide prácticamente de todas las leyes, toda la legislación y todas las normativas que estamos viviendo al día a día. Y de Europa viene muchísimo dinero a Baeza. Por ejemplo, ahora mismo estamos ejecutando el mercado de abasto, las plazas detrás de San Pablo, próximamente el... Nos vamos hasta Andújar. La jornada electoral está transcurriendo con total normalidad, ejerciendo la ciudadanía su derecho al voto desde primera hora de esta mañana y aprovechando también los representantes de las principales fuerzas políticas que concurren a estos comicios para hacer un llamamiento a la participación. Desde primera hora de la mañana, la secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, ejercía su voto en el Colegio Cristo Rey, haciendo un llamamiento a la participación y al respeto en el resultado de las urnas. Hoy hago un llamamiento a la participación. Espero que sea un día tranquilo, como siempre, que las diferencias políticas no se conviertan nunca en una excusa para tener el más mínimo incidente. Quiero agradecer a los miles y a los cientos y miles de interventores y apoderados del Partido Socialista que hoy están en las mesas. Igualmente, desearle un buen día a los demás interventores de todos los partidos políticos. A todos los miembros de la mesa, que son los que hacen posible de las mesas, que son los que hacen posible también el desarrollo de un día con normalidad y tranquilidad. Y a todas aquellas personas que de una manera u otra participan en estos días. Por su parte, el presidente local del Partido Popular, Jesús Estrella, ha querido transmitir lo importante que es el voto en estas elecciones. Y saber que en estas elecciones nos jugamos mucho, porque hoy en Europa, todo lo que se decide en Europa es lo que afecta a nuestro día a día en Andújar, en Jaén, en Andalucía y en España. Y, por tanto, la única forma de sentirnos responsables y comprometidos con aquello que sucede en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, es participando y, por tanto, legitimando al Gobierno que salga de estas elecciones a nivel europeo. Jesús Estrella, acompañado del presidente provincial del Partido Popular, Erick Domínguez, también ha apelado a la participación ciudadana. Nos jugamos mucho en estas europeas porque mucho de lo que se debate en Europa tiene incidencia después en municipios como Andújar y, por tanto, yo creo que animar a la participación, animar a que la gente venga a votar, ejerza sus derechos al voto, creo que es algo bueno para ellos y bueno para la fiesta de la democracia en general. Desde el Ayuntamiento de Andújar se está haciendo todo lo posible para que la jornada transcurra con total normalidad. Así lo ha puesto en valor el vicesecretario general del Partido Popular y alcalde de la ciudad, Paco Carmona. El Ayuntamiento de Andújar está haciendo todo lo posible para que una jornada grande como la que hoy, una jornada en que el pueblo de España y, en este caso, el pueblo de Andújar, que es el poseedor de la soberanía nacional, son los que van a votar y, por supuesto, para que en un país, en un pueblo, en una comunidad, en una provincia, se produzca un cambio, ese cambio lo produce el pueblo votando. Por tanto, es importantísimo que hoy votemos para que, si queremos un cambio dentro de España y dentro de Europa, por supuesto, el pueblo español y, en este caso, el pueblo de Andújar, lo demuestre en la jornada de hoy. Francisco López, secretario provincial del PC, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ejerzan su derecho al voto y ha agradecido el trabajo de todas las personas que se encuentran en las mesas electorales. Es fundamental que participemos y decidamos correctamente con el modelo de Europa que tenemos porque son las políticas que marcan nuestra vida. Por eso deseo un agradecimiento enorme a todas las personas que participan en las mesas, presidencias, vocalías, intervenciones, apoderaciones, para que tengan un buen día, que todo vaya con la máxima tranquilidad y, repito, invitar a la población a una participación masiva en estas elecciones por su importancia. La coordinadora provincial de Ahora Andalucía, Andalucistas, Encarna Camacho, ha destacado la baja participación ciudadana en las urnas de la ciudad. Estamos viendo una baja participación y creo que eso no es bueno para nadie. Creo que Bruselas está más cerca de Andújar, más cerca de Jaén y más cerca de Andalucía, de lo que parece, y todavía hay mucho tiempo para acercarse a votar. Yo creo que Andalucía se juega mucho, también Jaén, desde luego, y, cómo no, Andújar. Y, como digo, quiero aprovechar este momento para animar a todos aquellos que todavía no han decidido su voto a que vengan. Están las papeletas de todos aquellos que nos presentamos para que puedan cogerla en el colegio electoral y que vengan a votar. Una jornada electoral con normalidad y con un total de 29.383 lectores en 45 mesas y en 18 colegios de la ciudad. Sin incidencias destacables, salvo que faltaban algunos miembros de mesas electorales a la hora de constituir colegios, pero todo a tiempo en Las Villas, Condado o Segura, a primera hora de hoy, aunque la afluencia de votantes también ha sido muy escasa al comenzar la jornada. La mañana electoral ha comenzado sin problemas destacables que hayan trascendido en la comarca de Las Villas, el Condado o Sierra de Segura. La tónica dominante ha sido la tranquilidad para comenzar la mañana con poca afluencia de votantes. En una mañana fresquita, en los colegios electorales y todos los representantes políticos, conscientes de la importancia de esta cita, coinciden en que es necesario acudir a votar. Quizás falta que los políticos sepan hacer llegar el mensaje de lo importante a los ciudadanos. ¿Cómo reconocen entrar en nuestros micrófonos? Sí, quizás los políticos no hemos sabido llegar al ciudadano de la forma que hay que llegar, porque el 90% de lo que llega a los ayuntamientos viene de fondos europeos, o sea, dependemos de Europa sí o sí. Y creo que eso no ha terminado de calar todavía la ciudadanía, creo que Europa está ahí y punto, pero que no es algo que nos importe a los municipios y demás, y entonces pues eso hay que, los políticos tenemos la obligación de trasladar eso al ciudadano. Por supuesto, y más en las zonas rurales como es el caso, nosotros estamos acostumbrados a que parece que todo viene de aquí de España, pero no es así, más del 70% de la carga legislativa de hecho nos repercuten desde Europa, así que estas elecciones las consideramos fundamentales para eso, para tomar un poco de conciencia. Nuestro sector es el que prima, el sector primario es el que a nosotros más nos afecta, tanto agricultores, ganaderos, todo lo que tiene que ver con el sector primario y ha aparejado el secundario y el terciario, con lo cual importantísimas estas elecciones, la verdad que sí. Yo creo que el concepto de Europa lo dice todo, en la situación que nos encontramos ahora mismo en el mundo entero, la unión de Europa es importantísima, porque dependemos casi al 100% los pueblos, las provincias, las comunidades y España, es decir, tenemos que estar más unidos, por lo tanto estas elecciones europeas son importantísimas, aunque la gente no lo tome así, parece que no va con nosotros, pero sí, son muy importantes. Bueno, pues seguramente es el sentir general, parece que estas elecciones no van con nosotros, ¿no? Ya hemos destacado la importancia que tienen, pero históricamente pues la gente no sabe votar, así que aquí yo invito a todos aquellos que nos vean, que durante la mañana y durante la tarde pues hagan ejercer su derecho, sobre todo como decía y recalcaba, para ser más fuertes en Europa, tener esos buenos representantes que nos ayuden a manifestarnos y sobre todo a representarnos para que seamos fuertes dentro de Europa. Así es, son unas elecciones en las que tradicionalmente hay muy poca participación y es por lo que tú dices, porque yo creo que la gente no es consciente de lo que nos afectan estas elecciones a nuestra vida diaria, así que todo lo que hacemos, estas elecciones nos afectan directamente, sobre todo en un pueblo eminentemente agrícola como es Villacarrillo, pues por ejemplo el reparto de la PAC, donde se negocia en Bruselas, tanto eso como muchas otras cosas, todo lo que hacemos en nuestro día a día, hasta lo que comemos, se decide con las políticas europeas. El diputado nacional por el PP, Juan Diego Requena, también anima a votar a todos los jiennenses tras ejercer su derecho en Santisemán del Puerto. Un importante día para la democracia, un importante día para Europa. Hoy 9 de julio se celebran las importantes elecciones europeas. Yo ya he votado, la respuesta más importante que podemos dar en este día de hoy los demócratas es acudir al colegio electoral y votar. Tenemos hasta las 8 de la tarde, así que os invito a todos a que participéis de esta votación, que participéis de la democracia y que participéis de las elecciones europeas. Todos los representantes políticos de estas comarcas esperan que durante la tarde se anima más el voto y que se pueda superar las cifras que se dieron en 2019, aunque por el momento van muy ajustadas. Se está desarrollando bien, a las 9 menos 2 minutos ya había gente esperando para entrar. No, la esperábamos con menos flujo, pero la verdad es que está viniendo gentecilla. Sí, a ver, o sea, todas las elecciones son importantes porque si queremos que cambien las cosas, pues hay que ir a votar. O sea, se tiene que concienciar la gente. Creo que hay que votar porque es un derecho que tenemos y, hombre, también tenemos el derecho de votar o no votar, pero yo apuesto por votar. Sí, es muy importante, estamos en democracia y es importante que todas las personas puedan votar, incluso aquellas personas que no tengan movilidad y no puedan acceder a los sitios. En la comarca de Cazorla, donde están llamados a las urnas los habitantes de 9 municipios, todo se está desarrollando de momento con normalidad, aunque con una afluencia que en principio parece que también está siendo baja. En la comarca de Cazorla el arranque de la jornada electoral ha sido de absoluta normalidad en los 9 municipios. La mañana es fresquita con temperaturas suaves que invitan a ser madrugadores, aunque se evidencia en la afluencia a las urnas que el ciudadano sigue teniendo algo lejos el concepto de Europa para sus intereses. Normalidad en el municipio, cabecera de la comarca, donde el alcalde José Luis Olivares, a pie de urna, ha deseado una Europa en paz, más feminista y respetuosa con los derechos LGTBIQ+. Bueno, pues de momento se han constituido todas las mesas con la más absoluta de las normalidades, más allá de que había una pequeña incidencia, que una de las urnas estaba rota y había que sustituirlas, pero en general con todo constituido muy bien. Espero que la gente se anime, que se anime a votar. En primer lugar porque hay mucha gente que le fue la vida en ello y debemos de intentar seguir siempre votando, eso será siempre buena señal. Y en segundo lugar, esperar que Europa, que es lo que hoy nos estamos jugando y ponemos en juego, que vele porque exista la paz a nivel mundial y para que los derechos fundamentales de las personas, de todos los colectivos se respeten, para que tengamos una Unión Europea más feminista, para donde los derechos del colectivo LGTBI se respeten y en definitiva una Europa que sea de todos. Y eso es, esperemos que al final de esta jornada electoral podamos disfrutar de esta Europa. Al que fuera alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, ¿cómo ha empezado en la mañana y cómo ve la jornada? Bueno, pues muy tranquila, fresquita, porque está haciendo un tiempo que la verdad va a hacer llevadera la jornada electoral y tranquila. Bueno, son unas elecciones en las que ya sabemos que no hay excesiva participación, no son unas municipales o unas generales y eso también se nota, pero bueno, la verdad es que el chorreo no va parando. En el Colegio de las Oficinas de Medio Ambiente ha votado la Delegada de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara. Bueno, pues yo la veo como siempre, que hay un proceso electoral con mucha alegría, con mucha ilusión, con muchas ganas de que la gente participe. Tenemos que ejercer nuestro derecho al voto. Yo siempre lo digo que es una cuestión para celebrar. Ha habido mucha gente que ha luchado porque haya derecho al voto y con nuestro voto, bueno, pues que decidamos lo que queremos para nuestro futuro. En este caso son elecciones europeas y, bueno, pues en Europa se deciden muchísimas cuestiones, muchísimas normativas, muchísimas subvenciones y fondos europeos que pueden venir para España y eso se decide en el Parlamento Europeo. Entonces, pues nosotros tenemos que decir lo que queremos para nuestro futuro y, bueno, pues como digo, Europa repercute muchísimo en nuestro día a día, en el día de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y, bueno, pues tenemos que venir a votar, a ejercer nuestros derechos al voto y decir lo que queremos. Lara ha evidenciado que el ciudadano aún sigue sin asumir la importancia de estas elecciones y de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Bueno, no sé, quizás porque, bueno, pues el electorado ve que a la primera persona a la que te dirige es a un alcalde, a tu ayuntamiento, entonces las municipales las tenemos muy asimiladas. Tenemos también muy asimiladas las regionales, bueno, pues porque el gobierno de la comunidad, pues también sabemos que participa mucho, pero quizás vemos Europa como un poco más lejano. Por eso a mí me gusta recalcar, como decía antes, la importancia de estas elecciones, la importancia de saber quién que vamos a tener gobernándonos en el Parlamento Europeo, porque todas las normativas, todas las leyes que utilizamos en el día a día y, como digo, también los fondos europeos, pues se deciden en Europa. La alcaldesa socialista de Chiyuevar, Mayrena Martínez, ha apostado por una Europa libre y con equilibrio territorial. Comienza la jornada electoral, por una Europa libre, plural, feminista, verde, con avances, con equilibrio territorial. Por su parte, la alcaldesa de Quesada del Partido Popular, Yolanda Marcos, ha dicho que es un día trascendental porque la España rural se juega mucho de su futuro. Hoy domingo, día de las elecciones europeas, es un día trascendental porque nos jugamos los fondos europeos y que son importantísimos para la financiación de España, sobre todo para la agricultura, que en Jaén vivimos de ello, en nuestros pueblos, en Quesada. Invitamos a la gente a que participe porque es muy importante la forma de gestionar esos fondos, las personas que los vamos a gestionar. Confiamos en vosotros y os animamos a votar. Buenas tardes, la jornada electoral en Leiruela está realizando un sesión de incidentes. Las tres mesas electorales, las de Leiruela, Bonchea y Arroyo Frío se constituyeron en horario perfectamente y le pedimos a todos los vecinos de Leiruela que si pueden que voten, que la participación sea lo más alta posible porque estas elecciones importan y debemos todos hoy a la una a votar. Velando por la tranquilidad y seguridad, todos los policías locales, el jefe de la policía local de Cazorla, José López, ha confirmado la ausencia de incidencias. En un principio sin ninguna novedad destacable, todo ha sido con normalidad, no había ningún acto de sabotaje, ninguna cosa destacar antes de la apertura y luego una vez se han formado las mesas que ha sido también con mucha premura y con mucha fluidez, se han abierto los colegios y no hay ninguna incidencia a destacar. Gracias. Y antes de despedirnos vamos ya con ese primer avance de participación como siempre a esta hora, eso sí, recordar que el descenso es generalizado con respecto a los comicios al Parlamento Europeo de hace cinco años, de 2019. Es una cita en la que, si recordarán, concurrían o coincidían, mejor dicho, las elecciones al Parlamento Europeo con las elecciones municipales. Ahora ya sí, vamos con los datos al conjunto de nuestro país, de España, el descenso es en torno al 6,7%, se registra ahora mismo un porcentaje de participación del 28% con respecto al 34% registrado en 2019. En Andalucía un 26% en este primer avance de participación con respecto al 32% de 2019. En la provincia de Jaén el porcentaje de participación se sitúa en el 28,2% frente al 36,7% de 2019 y en la ciudad de Úbeda el porcentaje es del 29,03% con respecto al 35,48% registrado hace cinco años, como decimos, en 2019. Primeras cifras, primeros avances de participación y primeras informaciones de la jornada electoral de este domingo, la mañana, con normalidad, sin incidencias, regresamos a partir de las ocho en directo con esta jornada del 9J.